Hola que tal amigos de Futshow Fans, bienvenidos a un nuevo video, pues se han jugado dos jornadas para todos los equipos, ya tienen dos partidos, unos lamentablemente ya están eliminados, unos ya están calificados a octavos de final y hay unos equipos que se están jugando su pase en esta tercera fecha y ahí está México y Colombia, que son dos selecciones que lo han hecho bien, Colombia pues titubeante en su inicio con la derrota ante Japón, esa derrota que no estaba presupuestada, pero también hay que entender que la mano es a tarjeta roja penal y Carlos Sánchez se va expulsado, se convierte en la segunda tarjeta roja más rápida en la historia de los mundiales, por lo cual ir con uno menos en el fútbol de hoy en día que es tan desgastante y luego ante los japoneses que corren y corren y corren, no les alcanzó para el empate y terminaron perdiendo por un descuido ahí a la defensiva, sin embargo entre Polonia hoy demostraron que es un equipo que por algo eran contendientes a estar en la segunda ronda por lo menos y pues es el resurgimiento de James Rodríguez que en esta vez sí empezó a titular y se demuestra por qué debe ser titular, esté como esté en estos torneos, tú tienes que poner toda la carne al asador y se echó el equipo al hombro junto con Juan Guillermo Cuadrado, con Fernando Quintero y Radamer Falcao que se le hizo justicia y hoy a los 32 años convierte su primera anotación en mundiales, recordemos que él era uno de los mejores delanteros en el 2014 cuando sufrió una lesión que le impidió asistir al mundial de Brasil 2014, que Colombia hizo un muy buen mundial, sin embargo imagínense con Falcao yo creo que les hubiera ido mucho mejor, ahí estaban intercalando a Teófilo Cubillas y a Jackson Martínez y pues ahora hace una gran definición, le pegó de tres dedos, no se puso para nada nervioso y una victoria que es bueno para Colombia porque sacó una muy buena diferencia de goles ante una Polonia que era cabeza de serie y pues se va eliminada tras dos partidos, estamos también con México que a pesar de que lleva dos victorias sorpresivamente ante Alemania ya todos saben y ante Corea que ese gol que recibe en tiempo de compensación pudiera ser lapidario porque México si pierde con Suecia y Alemania le gana por más de dos goles a Corea que se ven bastante lógico a pesar de como viene este mundial, con seis puntos México pudiera quedar eliminado y Corea del Sur tiene cero puntos y todavía tiene chance de clasificar si se dan ahí una combinación de resultados, si México le gana a Suecia y ellos tienen que hacer lo mismo por Alemania, se ve bastante difícil pero ahí hay esperanzas, también tenemos a Uruguay, otro latinoamericano que con poquito fútbol le ha alcanzado para llevarse seis puntos, dos victorias por 1-0 demostrando que tiene una defensa muy sólida, no dan una pelota por muerta y esperando que resurjan, que despierten las bestias que tienen arriba como Luis Suárez y Edinson Cavani que es la esperanza uruguaya en la delantera y también son peligrosos en los tiros de esquina, pelotas paradas con elementos como Diego Godín o José María Jiménez que ya anotó en este mundial y pues se juega el primer lugar ante Rusia, ese duelo será mañana que también España y Portugal se juegan el primer lugar ahí quien golee a Irán y a Marruecos se va a llevar la diferencia en cuanto a anotaciones, se va a llevar ahí el primer lugar otra selección que pudiera estar eliminada y con merecimientos bastante justos es Argentina quien fue goleada por Croacia evidenciada como una selección que no tiene equipo, que no juega en conjunto, que depende solo de lo que pueda ser Messi y si se fijan Messi siempre tiene a 3-4 alrededor de él y no hay otro que pueda ahí robarse el show y marcar diferencias por lo tanto veo muy difícil que puedan resurgir a pesar de que matemáticamente todavía pueden hacer algo no se ve por dónde, con la playera ya no se ganan los partidos, en este mundial está quedando bastante claro y yo no le veo muchas posibilidades a Argentina, el técnico se le cayó el equipo a pedazos hay ahí una pues rivalidad, pleito ya entre los jugadores, el técnico, los directivos, la verdad se ve que es un asco ahorita el fútbol argentino y más que nada por los manejos de los dirigentes y esto se ha reflejado en resultados y Argentina el último título en selección mayor fue en el 93 en la Copa América cuando vencieron a México y desde ahí no han tenido un título más que en las olimpiadas pero como es un nivel de sub-23 pues no cuenta para selección mayor por lo que pudiera ser este el segundo mundial que Messi se va en blanco en el 2010 no anotó, recordemos que en ese mundial Maradona se empeñó en que jugara por el centro del campo y no sea yo y pues no pudo anotarme así en ese mundial y hoy pues tiene todavía un partido para lograr anotar y pues ha sido totalmente eclipsado por Cristiano Ronaldo quien ha sido la otra cara de la moneda llevando todos los goles de Portugal y echándose al equipo al hombro como es costumbre y eso todavía creo que ha deslucido más la actuación de Messi, se ve que no está concentrado, se ve que está harto no se ve que está disfrutando lo que hace y lamentablemente yo creo que le tiene que pasar algo así al fútbol argentino como para que despierten y que resurjan porque antes ellos desde las sub-17, sub-20 tú veías a los cracks que tenían, las figuras y ya tiene rato que Argentina ya no figura en los campeonatos sub-20, sub-17 en los que se llevan goleadas y ya no los vemos como en antaño con jugadores como Messi, Isabiola, Aymar, jugadores que en sus respectivos mundiales juveniles el mismo Agüero, Di María, pues la rompieron y hoy en día ya esas elecciones no se ven no hay jugadores jóvenes que resurjan, si acaso uno que otro, pero no hacen conjunto y es lastimoso ver esto, pero ya se venía a venir desde las eliminatorias tienen rato que no demuestran nada y no sorprende que se esté viendo hacia Argentina porque no demostró nada en el último año y medio, dos años y solamente resta desearles suertes a los argentinos porque la afición es de las más nobles, de las más entregadas, son los que más la llevan de sufrir ahí los que menos culpa tienen y los que deben de estar pasando un trago muy amargo sin embargo todavía hay esperanza y pues vamos a ver si van con línea de 3, con línea de 4 quién sabe qué va a pasar, San Paoli ya no tiene nada ahí que hacer nunca hizo clic con los jugadores y pues menos con Messi, si dicen que Messi maneja el vestuario que el papá de Messi es el que se encarga de repartir la grilla ahí también esa aferración de tener al portero Willy Caballero como titular los argentinos piden al arquero de River Plate Armani que es el mejor actualmente en el fútbol argentino y tras la elección del chiquito Romero y ahí pues Nahuel Guzmán que de repente hace sus nahueladas al estilo de Willy Caballero entonces Armani era el arquero que se veía como posible titular sin embargo se fue por la experiencia y pues Caballero ni una ni otra y solo como dato estadístico en el 2002 también el arquero se apellidaba Caballero cuando no pasaron a la segunda ronda era Pablo Caballero sin embargo ahí era con B chica solo una estadística como también esta que les voy a dar que solamente dos equipos del continente americano han podido vencer a sus rivales de Europa que es México venciendo Alemania y Colombia con el 3-0 a Polonia entonces Brasil, Argentina, Uruguay es hora de ponerse las pilas aunque Uruguay apenas va a debutar ante un europeo contra Rusia mañana y pues vamos a ver que nos deja la jornada de mañana del mundial espero que les haya gustado el video comenten y pues a la raza que ya les eliminaron a los equipos como Perú, como Costa Rica, Panamá pues hay que apoyar a los demás equipos latinoamericanos México, Colombia y Uruguay son los que están con vida Brasil también todo lo define en la última fecha y entre Suiza, Serbia y Brasil se definirían quién quedan ahí en primero y segundo lugar ese grupo cruza con el de México y Alemania entonces ahí va a estar muy interesante entonces te manda saludos tu amigo Jesús Camu te invito a que te suscribas a la página de Fucho Fans que sigas nuestro show en vivo los lunes a las 10 de la noche hora del Centro de la República Mexicana en vivo totalmente agréganos ahí a Facebook, a Instagram, a YouTube activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subamos videos vamos a estar haciendo más videos de este tipo y pues nada, te mando un saludo y ánimo